Más información www.mesmerism.info A Tío Palma. ¿Para dónde tú ibas? A Tío Palma yo te vivo. Yo voy a subir allá, yo pago 100 pesos. ¿Tú tienes documentos, madame? Porque una señora yo está trabajando contigo, ella te va a sacar un permiso por mí. ¿Cómo se llama la señora? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Yo no... ¿Sabe tu nombre? ¿Tú no sabes o no quieres decirle el nombre de ella? Porque dueña yo tuyo diré señora. Ok. ¿Tú trabajabas con ella en limpieza allá? Sí. ¿Dónde tú vives allá? ¿En Haití o en Dajabón? ¿En qué patria? Eh... Dajabón yo vivo. Porque yo... Te... Hace la vida de la Tío Palma. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando con esa señora? Un año. ¿Ella misma fue quien te sacó el documento? No, yo no sé si es ella que saca y dime para sacar un permiso por mí. Yo no sé si... ¿Qué tipo de documento? ¿Un pasaporte, una cédula o qué te sacó ella? Un pasaporte no. ¿Una cédula? ¿Un carne? Sí, una carne. No sé. ¿Ella te cobró cuartos a ti? ¿Eh? ¿Te cobró a ella por eso? No. Para regalarme. ¿Tú sabías que era... Que era ilegalias? ¿De qué? ¿Que no se veía ese documento que ella te sacó? No sé si tú me negaron porque ella... Porque ella regaló a mí, no es ella que traga ahí para mí. ¿Cuál es el nombre tuyo, madame? Dino, yo se tiro ahora. ¿Y el apellido? ¿Eh? ¿El apellido? ¿Dino a qué? Dino, Tentama. ¿Por tu documento? Sí. ¿Por qué tú sacó ella? ¿Una tarjeta, un carné y un pasaporte te sacó? Un carné, un carné. ¿Y dónde fue que tú lo sacaste? Él me trae el, yo no sé dónde bien. ¿Por qué? Cuando ando finse en bares, dame comida para comer, porque yo tengo hambre, tú habla mucho. ¿Sí? Residencia y cédula. ¿Y yo le enseñaron el carné de tránsito? No, no, no. Residencia y cédula, únicamente. ¿Usted lo montó confiando que estaba legal? Claro. Entonces, en el chequeo en el comando detectaron que eso era fácil, por eso se mataron aquí. ¿Dónde usted lo monta vos? Lo montamos ahí. Lo montamos ahí, va más para aquí el chequeo en el comando, subiendo. ¿El nombre es suyo? Pedro José Ramón. ¿De dónde es de Ramón? ¿Usted no tiene capacidad para saber quién es el momento en esos papeles? Claro que no, claro que no, que eso debe ser migración, algo que sepa de eso. Sí. Este tipo de... Vamos ahora, pues. Entonces, vamos. Pasado enời. Un saludo. Vamos. Vamos.